Estamos en Sabaneta Santiago Rodríguez. Al llegar a mi pueblo me encontré con un operativo. Aquí estamos con el coronel Madé, que es el nuevo comandante de acá, de Sabaneta Santiago Rodríguez, el que está trabajando en este momento por el coronel Brito. Distinguido, bendiciones y de mi parte, bienvenido a Sabaneta Santiago Rodríguez, un pueblo de gente humilde, de gente trabajadora. Usted es de la Mata de Farfán, pero usted a partir de ahora será bienvenido a nuestro pueblo. Ya somos de aquí, estamos brindándole el servicio de este pueblo, un pueblo humilde, un pueblo muy trabajador y sobre todo el trato con nosotros, en este caso con la Policía Nacional, tanto de las autoridades de este pueblo como de la ciudadanía, son muy cooperadores en lo que es la solución de los problemas que pueden suceder, que son muy mínimos. Tenemos muy pocos problemas en esta comunidad. Estoy viendo muchas personas desplazándose en el toque de queda. Según el operativo que usted está teniendo, el porcentaje de personas que están legalmente, que pueden transitar, ¿cuál es? Sí, ciertamente son personas que tienen autorización para transitar, ya sea personas que tienen su ganado, que aquí esta comunidad vive generalmente del ganado. No hay una hora específica para que una vaca se le enferre. No, la vaca no preguntan. Exacto. Y ya la persona se tomó cierta consideración, el comité tomó cierta consideración con ese tipo de personas. Aparte, personas que por su trabajo, como es la prensa, los médicos, la persona que viene a trabajar del 911, deben trasladarse hacia su casa y a veces están fuera de horario. Bien. Yo quiero pedirle un favor a los ciudadanos de nuestro pueblo. Hay que cuidar a la policía y hay que respetar a la policía. Si la policía le para, usted no puede tener una actitud represiva porque usted no es autoridad. Ellos están en su labor y en su derecho de pararlo como ciudadano. Eso da vergüenza que usted no pueda utilizar ese recurso de una manera positiva. ¿Por qué hay que maltratar a la autoridad? Donde nosotros como autoridad, esa es nuestra principal meta. No se debe maltratar al ciudadano. Pero ellos le hablan mal a ustedes. Ellos no quieren que el policía le hable mal, entonces el ciudadano... Entonces, esa persona que nos falta, nosotros lo sometemos. Hay leyes que castigan en ese aspecto. Entonces, nosotros tratamos de someterlo para que ellos paguen por la falta cometida. ¿Y le ha pasado a usted, coronel, que usted, producto del decreto, es un decreto porque no es algo que se lo inventó el coronel. Es un decreto nacional presidencial. Y si usted está fuera del toque de queda, lo llevan al destacamento. ¿Ha pasado de que hay autoridades que van entonces a buscar a esa gente? No hemos tenido exactamente casos así, pero usted sabe que el ciudadano generalmente llama a cualquier persona. No tiene que ser exactamente político para pedirle que, por favor, hablen por ello. Entonces, hay personas que llaman para ver por qué fue detenido. Cuando le explicamos, ellos dicen, no, no, ya hay una violación al toque de queda. Sí, y yo entonces le tengo la siguiente información. Si no es justificable, y a usted le llamo, usted que está viendo el video, déjalo que pase su luchita una noche, para que pueda respetar, porque nosotros no estamos colaborando para que la policía haga su trabajo. De manera final, comandante, una recomendación a este pueblo de Sabaneta Santiago Rodríguez, de parte de ustedes, como Policía Nacional, vamos a continuar respetando lo que son las leyes. En este caso, estamos trabajando precisamente ahora con lo que es el toque de queda. Si no es necesario salir a la calle, no hay que salir. Porque a veces hay situaciones en que debemos salir, por ejemplo, paramos una persona que va al médico, ya son personas que obligatoriamente tienen que salir. Pero de no ser tan necesario, no deben salir para mantener lo que es el respeto al toque de queda y el distanciamiento. El uso de la mascarilla, que en este pueblo están de verdad, verdaderamente cumpliendo con lo que es el uso de la mascarilla. Muchas gracias, comandante. Aquí estamos con el coronel Made. Ya lo saben todas las personas. Cuidado con las autoridades que están haciendo su trabajo. Y seguimos.